Ahí hay, desde que empezamos en marzo, ahí están. Muy bien, pues, bienvenidos, chicos. Es un placer, me da mucho gusto tenerlos aquí. Gracias, maestra. Para servirles. Bienvenidos a su aula virtual. ¿Virtual? ¿Se me trae la lengua? Virtual. Vamos a estar todo el cuat... Bueno, hasta que nos digan que ya nos podemos ir al aula. Mientras tanto, vamos a estar aquí por estas clases virtuales. La liga está ahí en el classroom. Y también se las envié, pues, ayer se las envió su compañera Edna y Fabi me hicieron el favor de crear el grupo. Y ahí está la liga. Pero en el classroom, ¿sí? Yo se las puse como avisos. Ahí va a estar la liga. Esa es la liga que vamos a estar trabajando. Cada sábado de 8, 8, 5, máximo 8, 10 empezamos la clase y 8, 50 terminamos. ¿Por qué? Por respeto a los que van a... Ustedes van a seguir. Van a seguir en otra clase que es a las 9. Creo que el receso lo tienen. ¿Tienen receso? Sí, tienen receso, ¿verdad? Sí, como de media hora sí. Ajá. Ok, entonces, por respeto y para que, pues, se levanten, hagan un poquito de ejercicio, tomen agua, vayan al baño, pues, hay que dar esos 10 minutos o 5 minutos, dependiendo de cómo está en nuestra clase. Muy bien, entonces, pues, bienvenidos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, ok, los exámenes, sí, los exámenes representan el 50% de su calificación final. Los exámenes los vamos a hacer en la hora de clase, el día que nos toque, y les platico que son 3 días de clases, por eso hoy te tengo que empezar con el primer tema, jóvenes. ¿Por qué? Porque es 3, estos 3 sábados y ya el cuarto, ya tenemos examen. Chequen ahí su programa, o sea, tenemos 3 clases, 3 sábados y ya el cuarto va a ser nuestro examen. Nos los pusieron muy rápido, pero pues, nos acoplamos a todos. Ustedes son súper inteligentes y bien dedicados, así que, todo para adelante. Y quiero volverles a recordar, con toda confianza, maestra, va muy rápido, maestra, no le entendí, lo puedo volver a explicar, y lo volvemos a explicar. No pasa nada, y no pasa nada, pero con toda la confianza. Si no me dicen nada, pues, yo voy a sobreentender que todo está bien. Entonces, no, maestra, ¿sabe qué? No le entendimos aquí. Vuelvelo a repetir, lo volvemos a repetir. Maestra, va muy rápido, le bajamos una rayita al tigre, ¿sí? Ahorita estamos poniendo las cartas sobre la mesa, asistencia es su 10%, la participación y exposiciones representan el 10%, sus participaciones, que aquí les voy a estar preguntando, o en el chat, ya se fijaron que hay un chat ahí, ya ahorita ya me pusieron listo, maestra. A lo mejor les voy a hacer una pregunta, a ver, contésteme por el chat, cada quien, con su palabra, con una palabra o dos. Entonces, esa va a ser su participación. ¿Por qué? Porque aparte de grabar, ahorita se está grabando nuestra clase. Ok, también se graba el chat, jóvenes, también se graba el chat, entonces ahí me va a quedar toda la participación. Ah, Andrea dijo esto, Eli dijo esto, Clarita dijo esto, Gaby, Elizabeth, Eric, Jorge, cada uno de ustedes, ahí me va a aparecer, ¿sale? Ok, asignaciones, que son las tareas, es el 10%, y va a haber un portafolio, listo, gracias, así, así, y así quiero que estén trabajando. ¿Sí? Hola, cualquier duda, si les da pena por el micrófono, ¿verdad? Ahí está el chat, de ahí la leemos. ¿Qué? El portafolio, hay un portafolio de evidencias, va a ser virtual. ¿Sí? Por eso les digo que vamos a estar trabajando a lo mejor en el set web, van a enviar las actividades, pero yo les recomiendo que utilicen el Classroom también. ¿Por qué? Porque en el Classroom ya te van a ir creando todas tus tareas, y ahí vas a ir haciendo tu portafolio virtual, que son tus asignaciones. Entonces, esta semana, como les dije a su otro grupo, a sus otros compañeros, vamos a trabajar con el Classroom, ahí me van a enviar la asignación, pero también vamos a trabajar con el set web, ahí también me van a, por esta ocasión, por este sábado. Entonces, ya el sábado vamos a practicar, ¿sabe qué, maestra? No tuve problemas para mandarlo por el set web, entonces nos trabajamos por los puros set web, ahí. ¿Sabe qué, maestra? Sí tuve problemas, no me funcionó, entonces ya le mandamos al coordinador decir, ¿sabe qué? Pues ocupamos un manual para que nos digan cómo trabajar aquí, o se está cayendo la plataforma, o es muy lento, o no funcionó, entonces ya trabajaríamos con el Classroom a partir de la otra semana, el Classroom. Sí, pero pues hay que obedecer primero, si se están diciendo que utilicemos el set web, ¿ya han enviado actividades por el set web? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, ¿ya se me fueron? Muy pocas veces, maestra. Sí, muy pocas veces. Muy pocas veces, no, no. Ok, entonces, no creo que sea tan difícil, yo tampoco lo sabía usar, no, dice Marita, yo tampoco lo sabía usar, pero por ahí nos mandaron un manual, por eso les digo, a lo mejor vamos a ocupar que nos envíen un manual, y lo solicitamos, nos mandaron un manual cómo subir las actividades, y ya pues yo lo fui siguiendo, y ahí está. Entonces, a lo mejor les aparecen todas las actividades de esta semana, algo así, pero creo que por ahí arriba aparece que le cambies de materia, y ya te va a dar la de la materia, porque a mí también me aparecían todas revueltas las de análisis, estoy dando análisis financiero, y finanzas uno. Entonces me aparecían todas revueltas, ya miré por aquí, es irle buscando también nosotros jóvenes, ¿sí? Porque no nos van a dar todo a veces al 100%, entonces, le dije, ah, mira, aquí decía cursos, y ahí ya me apareció el curso de ustedes de finanzas uno, por separado, y el de análisis. Pero vamos a irle aprendiendo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, las tareas son individuales, vamos a trabajar individuales, aquí no hay un trabajo final todavía, ¿sí? No va a haber trabajo final, nada más es nuestro portafolio individual de todas las asignaciones, lo que yo les vaya dejando, lo vamos a ir guardando, y al finalizar ese portafolio, ¿verdad? Pues le vamos a poner una portada con sus datos, una introducción, qué fue lo que hicimos en todo el cuatrimestre, y una, y todas sus evidencias de las asignaciones, y al final, una conclusión, al concluir la materia de finanzas una, pues pude aprender, ¿sí? ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es el sistema financiero mexicano? ¿Qué es una rentabilidad fija? ¿Qué es un mercado financiero? ¿Qué es un mercado cursátil? Eso es lo que vamos a ver, jóvenes, ¿sí? Entonces, la conclusión, ya lo sabemos, ¿verdad? Es, ¿qué nos quedó? ¿Qué fue lo que nos quedó? Muy bien, entonces ya les dije, las tareas son individuales, hay que estar puntual. Gracias, gracias porque están puntual. 8.05, 8.10, empezamos. Yo voy a aprovechar esos 10 minutos para pasarles lista, para ver dudas o algo. Y a las 8.10, ¿qué les parece? 8.10 empezamos la clase, ya que estemos, pero, ¿sí? Y terminamos a las 8.50. Pero por si algún caso que maestra salí tarde de la otra clase, o tuve que ir a tomar agua o al baño, sí, conéctense, no pasa nada, conéctense. Lo importante es que estén, que tomen la clase. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, para empezar ya, me quedan 20 minutos que las vamos a aprovechar a ver qué alcanzamos a ver del primer tema, que está muy padre, muy interesante. ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Gracias, Eri, gracias. Así como Eri, no importa que se escuchen todos los micrófonos. Decimos, sí, maestra, o así como Ramón también. No, maestra, todo bien, así también. Lo importante es que estemos activos. Ya nos levantamos, ¿verdad? Ya nos levantamos desde las 6 de la mañana, otros a las 6.30, otros a las 5.30, dependiendo, porque cada quien somos diferentes, jóvenes, cada quien. Entonces, pues ya estamos aquí, vamos a aprovechar el día. Mira, sábado, sábado, ¿qué? ¿A qué estamos hoy? ¿Sábado? 12, 12 de septiembre. 12 de septiembre, ¿sí? Espero que hayan disfrutado de las vacaciones. Me acuerdo cuando nos dijeron, vamos a entrar hasta el 12 de septiembre. Uy, que falta mucho. Y mira, ya se llegó. No sé, ya 6 meses encerraditos, súper rápido, ¿verdad? Algunos a lo mejor, como les digo, cada quien se me han hecho súper lentos, maestra. Y yo les digo, a mí se me han hecho súper rápidos, ¿por qué? No tuve vacaciones. Todas las vacaciones estuvimos preparándonos para ustedes, preparándonos, aprendiendo nuevas plataformas, ¿sí? Pero todo es bueno, todo es bueno. Ya tendremos tiempo para irnos, ¿verdad? A la playa. No hemos salido, así, mi familia, nosotros no hemos salido. Nada más lo indispensable que, pues, haya el súper o alguna necesidad, ¿verdad? Así. Pero de que irnos a playas todavía no hemos salido. Entonces, pues, hay que obedecer, pues, para que se acabe más rápido todo esto. ¿Qué son las finanzas? Ya, maestra, ya. Iniciamos, 831. ¿Qué son las finanzas? ¿Qué se les viene a la mente? El administrar gastos y los ingresos. Muy bien, Eli, administrar los gastos y los ingresos, dice Eli. ¿Alguien más? Porque acuérdense, cada quien traemos ideas diferentes o expresamos. Nos expresamos con palabras diferentes. Que vamos a llegar a lo mismo, sí, pero cada quien lo expresamos diferente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Blanca por ahí puso su micrófono? ¿O se le activó? A mí se me viene a la mente dinero. Exactamente. Así es, toca ya. Finanzas, ¿verdad? Dinero, dinero. Yo creo que somos mamás también que tenemos que administrar ese dinero que nos da el esposo. ¿Quién más se les viene a la mente? Muy bien, Blanca. ¿Quién más? ¿Quién más se les viene a la mente? Uno más y ya para continuar. Los diferentes definiciones. Y platicarles yo qué. ¿Qué son las finanzas? ¿Qué son las finanzas? Cálculos. Cálculos, Gaby, así es. A ver ahí, vamos a aprovechar el chat. Póngale, así como dijo Gaby, cálculo. Ponle ahí en el chat, Gaby, para que quede tu participación. Cálculo. Y Blanca, dinero. Así, cada quien póngale algo. Algo se les viene a la mente. A él les dijo ingresos y gastos. ¿Qué se les viene a la mente con finanzas? Váyanle poniendo. Conforme vayan pensando. Cálculo, organización, así es, Alex. Organización. Organización, administración, control. Administrar gastos, ingresos. Entonces, dice, es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión. Tanto en activos reales como en activos financieros. Y con la administración de los mismos. Se fijan lo que yo les leí. Es lo que cada quien por ahí me ha puesto. Dinero, inversión, administración, control. Así es. Las finanzas se encargan de controlar todas las inversiones, ya sean inversiones reales o financieras. ¿Por qué les digo reales? Porque a lo mejor las vamos a tener aquí en la mano. Pero también vamos a tener inversiones que las vamos a hacer en la página por internet, ¿sí? Cibernéticas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Administrar capital. Muy bien. Gracias, jóvenes. Ok. Esa es una definición que forma parte, es una rama de la economía que nos ayuda, ¿verdad? A ver qué inversiones se están realizando, tanto reales como financieras. Y a saberlas administrar. Esa es una. Pero la otra que viene aquí me gusta mucho, me fascina. Dice que es el arte, jóvenes. Las finanzas es el arte y la ciencia de administrar dinero. No es lo que ustedes me acaban de poner por ahí. Las finanzas es el arte, jóvenes. Las finanzas es el arte. Es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Esa es una definición. Otra definición nos dice que es el conjunto. Conjunto de las actividades que nos ayudan a manejar y optimizar los recursos financieros. Por ahí nos ayudan, ¿verdad? A manejar. Y manejar es administrar, saber administrar esos recursos financieros. Y ustedes me lo pusieron. La otra dice, las finanzas afectan la vida de cada persona u organización. Ya que todos los individuos ganan o perciben dinero y lo gastan o lo invierten. ¡Guau! Esa. ¿Sí? Las finanzas afectan la vida de cada persona. O sea, todos. Ya hemos manejado finanzas, pero a lo mejor no sabemos que se llaman finanzas. ¿Por qué? Porque hemos manejado nuestro dinero. Los que trabajamos o los que nos dan nuestros papás dinero. Lo tenemos que saber administrar. Pues, esas son las finanzas. Saber administrar nuestros dineros. En la vida personal, pues, lo que ganamos. Y en las sorpresas, saber organizar. Ese dinero que ganamos con los ingresos, como nos dicen algunos de nuestros compañeros. Todos los ingresos, ¿verdad? Es el lo que ganamos. Lo tenemos que saber administrar. ¿En qué lo vamos a gastar? Y, pues, de eso se tratan las finanzas 1. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes, como les decía acá, que las finanzas, ¿verdad? Pueden ser reales o pueden ser también cibernéticas. Entonces, vamos a ver aquí un poquito qué es el sistema financiero. ¿Cómo está formado el sistema financiero? ¿Por qué? Sistema financiero. Siempre que vean algo de finanzas financiero, es dinero, jóvenes. ¿Sí? Es dinero. Que no se les olvide. Cuando vean finanzas o financiero, que se les venga y ya se les venga dinero. Entonces, vamos a ver el sistema financiero, cómo está formado aquí nuestro sistema financiero. Existe un sistema financiero mexicano que es con el que vamos a estar trabajando. Ya cuando lleguen, si Dios quiere, y van a llegar, van a llegar a las finanzas internacionales. Ahí van a ver el sistema financiero internacional, cómo está formado. Pero ahorita vamos empezando, maestra, tranquila. Pues, vamos a ver el sistema financiero. Y está formado por participantes, mercados y la economía. Fíjense, cómo está formado el sistema financiero por participantes, mercados y economía. Así que vayan apuntando, porque por ahí su tarea creo que es hacer un mapa conceptual del cómo está formado el sistema financiero mexicano. Bueno, que se pueden dar ideas con lo que yo les traigo y pueden entrar también al internet, al santo gobre y buscar. Ok, entonces, sistema financiero. Vamos con los participantes. ¿Quiénes son los participantes, maestra? Pues, primero que nada, los inversionistas. Los inversionistas, ¿verdad? Que es, ya sea para invertir donde les conviene más la tasa de interés. ¿Se acuerdan cuando miramos matemáticas financieras? ¿Sí? Que podíamos hacer al interés, el interés simple, el interés compuesto. Ah, ok, pues el inversionista forma parte de los participantes del sistema financiero porque es el que va a invertir. Y obviamente va a invertir donde les convenga más, donde le dé mayor ganancia. Pero también tenemos las empresas. Las grandes empresas también forman parte del sistema financiero. ¿Por qué? Porque invierten. Invierten en otras empresas o invierten en inversiones del gobierno. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. Todo eso es lo que vamos a aprender. Ok, pero también tenemos los intermediarios financieros, como son los bancos o las casas de bolsas o los fondos de inversión, como les pongo ahí. Entonces, ellos son los intermediarios. Por ejemplo, Eric. Eric se sacó la lotería. Se sacó la lotería, pero no sabe qué hacer con el dinero. Entonces, ¿qué hace? Pues se va con un intermediario financiero, que son los bancos, las casas de bolsas, las financieras que ven por ahí, o los fondos de inversión. Y ellos son los que te ayudan. Ah, pues ¿sabes qué? Y te conviene invertir en CETES o te conviene invertir en estas acciones del grupo BIMBO o en las acciones de Walmart, porque ahorita le está yendo muy bien a Walmart. Porque con toda esta contingencia, Walmart está vendiendo más. Ok, entonces, esos son los intermediarios financieros, los que te ayudan a ti, te ayudan a invertir lo que tú tienes. Si tú no sabes, ¿verdad? Porque también uno mismo también puede invertir. Vamos a aprender también eso, joven. Ok. Y por último, el gobierno. El gobierno también participa en el sistema financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que nos regula y nos da las políticas. ¿Qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Entonces, el gobierno también forma parte del sistema financiero. Muy bien. Entonces, esos son los participantes. Ya no se les olvida. Los inversionistas, las empresas, los intermediarios financieros y el gobierno. Muy bien. Ahora vamos a los mercados. Sistema financiero también se rige por mercados. Sí, mercados de valores. Ahorita los vamos a ver. Las bolsas, los bonos, las acciones, los índices. O sea, los mercados de valores se encargan de eso. De las bolsas, de los bonos, de las acciones. Hoy ya estamos haciendo la introducción, pero ya todo el 4 y vamos a estar platicando de ello. ¿Sí? A otro mercado de dinero y divisas. Hay otro mercado de futuros y opciones que eso lo van a ver en el mercado internacional. Pero vamos a platicar un poquito de eso. ¿Sí? Y luego están los productos bursátiles, las recompras, los factorajes financieros, los lexing, que son los arrendamientos financieros, los títulos de crédito, los, las alianzas que se hacen. Entonces, esos son los mercados, los diferentes mercados que existen en el sistema financiero. Y por último, pues la economía. ¿Sí? Que es la que se encarga, ¿verdad? De qué tanto está produciendo el país, qué tantos empleos hay, cómo está la inflación, cómo está la balanza de pagos y el tipo de cambio. Y eso, lo de la economía, no lo vamos a ver muy a fondo porque se ve en finanzas internacionales, pero sí lo vamos a platicar un poquito. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, Gaby. Ahora sí, vámonos a ver qué dice ahí, maestra. ¿Qué entendemos por mercados? ¿Qué se les viene a la mente con mercados? A ver, ¿qué se les viene a la mente con mercados? Le voy a poner esto a ver si pensamos igual. ¿Qué se les viene a la mente? Compra y venta. Compra y venta, muy bien. A ver, vamos a ver qué les parece esto. ¿No se les viene a la mente eso? El mandado. Sí. El mandado, ¿verdad? Mercado, el mandado. Ok, pero los mercados financieros así es, funcionan como auténticos mercados. Pero en igual, de ir a comprar ahí ese rico plátano, esas uvas que se ven por ahí, esa piña, ¿sí? Este tomate, esa cebolla, ese aguacate. Ya me dio hambre, yo creo. Ok, fíjense, en igual, en igual de ir a comprar eso, en los mercados financieros, ¿qué vamos a ir a hacer? Va a ser la, ¿quién me dijo por ahí, Gaby? Creo que compre y venta, compre y venta. Pues sí, vamos a ir a hacer compre y venta, pero de inversiones, instrumentos financieros. Eso es lo que vamos, en los mercados financieros, dice ahí, funciona como auténticos mercados. Pero, en los mercados financieros o mercados de capitales, ¿qué nos dice ahí? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Andrea. Mande. ¿Me puedes ayudar a leerlo? Sí, maestra. Dice, el mercado de capitales está conformado por una serie de participantes, que compra y vende acciones e instrumentos de crédito con la finalidad de ofrecer una gama de productos financieros, que promuevan el ahorro interno y fuentes de capital para las empresas. Los mercados de capitales son una fuente ideal de financiamiento por medio de la emisión de acciones con el fin de mantener balanceada la estructura de capital de la empresa. Ok, gracias, Andrea, gracias. Así es, con los mercados de capitales, es donde vamos a ir a ofertar, ¿sí? O demandar instrumentos financieros, como por ejemplo, las acciones, como nos leyó ahí Andrea, las acciones de diferentes empresas. A lo mejor yo voy a ir, ¿verdad? En el mercado de capitales, ¿por qué? Porque me sobra dinero, entonces quiero invertir en otras empresas, en acciones o en otros instrumentos financieros que los vamos a ver después. Ok, o a lo mejor es todo lo contrario, yo soy una empresa, ¿verdad? Y voy a ir a estos mercados de capitales porque ocupo dinero. Ocupo dinero, entonces voy a emitir acciones para que otros inversionistas vengan y me las compren. Por eso es oferta y demanda. Pero aquí ya no va a ser de plátanos, de manzanas, va a ser de instrumentos financieros, como son acciones, como son CETES, como son bonos, como son inversiones fijas que dan los diferentes bancos, entre otras que vamos a conocer. Ok, entonces esos son los mercados de capitales. Los mercados financieros, ¿verdad? Un mercado financiero es el lugar, como ya les dije, donde van mecanismos o sistemas de los cuales se compran y venden activos financieros. ¿Estamos bien? Activos financieros. Acá en el mercado vamos y compramos productos, ¿verdad? Productos alimenticios, el plátano, la manzana. ¿Aquí qué vamos a adquirir? Vamos a comprar o vender activos financieros. ¿Estamos bien? Vamos a comprar o vender activos financieros. ¿Cuál es la finalidad? Les pongo ahí. ¿Cuál es la finalidad de esto, maestra? Pues poner en contacto tanto al oferente como al demandante de fondos. Y determinar los precios más justos y cómo se pueden operar electrónicamente y por teléfono. Pero me regreso otra vez tantito a la finalidad, ¿sí? Ya les dije por ahí que siempre va a haber un ofertante y un demandante. ¿Qué pasa? Y la finalidad es de que en estos mercados financieros nos ayuden, ya sea si tú quieres invertir, pues te van a ayudar a que inviertas en el mejor instrumento financiero, ¿sí? En la mejor inversión que te dé mayor ganancia. Y también, si ocupas dinero, te van a decir quién es el mejor postal, con quién puedes ir para que te presten, ¿sí? Con quién puedes ir a emitir esas acciones, ¿ok? ¿Y cómo las podemos operar? Facilito, electrónicamente y por teléfono. O sea, ya tú desde tu comodidad, así como estamos tomando nuestra clase, desde comodidad de tu casa, puedes buscar un intermedio. Maestra, pues ya, como decimos, el Eri se sacó la lotería, mala yo, ¿verdad? El Eri se sacó la lotería. ¿Cuánto, maestro? ¿Cuánto? Se sacó la lotería y va a buscar un intermediario financiero ahí. Hay muchos, hay muchos. Entonces, ahí por internet busca un intermediario y el que le convenga más con él va a ir. Y él es el que va a ir, ¿sabes qué? Pues te conviene más aquí invertir en Walval, invertir en Bimbo, invertir en Bachoco. Ya él le va a decir cuál te conviene invertir en CETES porque hay también inversiones a corto y a largo plazo. También las vamos a ver, todo eso. Vamos a ver y vamos a hacer ejercicios de qué nos conviene más, si irnos a la renta fija o renta variable. ¿Ok? Pero todo ya eso se puede hacer electrónicamente o por teléfono. Muy bien. Por último, me quedan cuatro minutos. Los vamos a aprovechar. ¿Cómo se clasifican esos mercados financieros? Pues se clasifican en mercado crediticio y mercado de valores y mercado monetario y mercado de capitales y los mercados primarios y mercados secundarios. Vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Algunos vamos a verlos. Por eso digo, no los vamos a ver todos, ¿eh? Algunos, porque otros los van a ver en finanzas 2 o en las finanzas 3 o en finanzas internacionales. Vanessa. Vanessa es de aquí. ¿Tenemos a Vanessa de aquí, jóvenes? ¿Vanessa? Sí. ¿Sí es de aquí? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Buen día, maestra. Buen día. Buenos días. Adelante. Aquí está. Ya te encontré. Ya te encontré. Ok, seguimos. Se está grabando todo, Vanessa. Ahorita les voy a mandar por el WhatsApp. Lo mandamos a mi YouTube, Nery Bojorquez. Ahorita se los envío para que veas lo que hemos visto. Pero bienvenida. Ok. Entonces, ideas previas. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que responde mejor a los cambios. Ahí se las dejo. Me gustó, me gustó esta frase para lo que estamos viviendo, ¿verdad? No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que responde mejor a los cambios. ¿Sí? Que estamos aquí. Yo sí puedo. No, yo ya voy a dejar la escuela porque es todo virtual. No, nos tenemos que adaptar al cambio. Así que, felicidades porque estamos aquí. Felicidades. Entonces, ok, por último, en estos tres minutos, participantes en los mercados financieros. Ya lo vimos, se fijan. Ya lo platicamos ahorita un poquito en el sistema financiero, pero aquí ya nos vamos otra vez. ¿Quiénes son los que participan en esos mercados financieros, en el sistema financiero? Inversionistas, empresas, intermediarios financieros y el gobierno. Estas son las personas que intervienen en esos mercados financieros. ¿Y qué vamos a comprar en los mercados financieros? A ver, ¿qué vamos a comprar? Vamos a comprar manzanas. ¿Qué vamos a comprar? Acciones. Acciones. Cetes. Acciones. Cetes. Así es, que se llaman activos financieros. ¿Sí? Activos financieros que son acciones, Cetes, bonos, papel comercial. ¿Sí? Todo eso es lo que vamos a adquirir en estos mercados financieros. ¿Sí? ¿Y cómo está formado? ¿Quiénes son los participantes? Inversionistas, empresas, intermediarios financieros y el gobierno. Los inversionistas. ¿Sí? Acuérdense. ¿Qué es lo que vamos a adquirir aquí? Activos financieros. Aquí se los pongo. ¿Sí? Y vamos a tener activos financieros sin retribución. ¿Sí? Dinero. Vamos a tener dinero. Pero también vamos a tener, a lo mejor nos van a depositar, depositar, depósitos financieros, impunos, en préstamos. ¿Sí? Que son los cinco. ¿Sí? Con retribución fija. Que cada mes nos van a estar retribuyendo. ¿Sí? Va a haber, es que dentro de los activos financieros, cuando invertimos, puede que sea sin retribución. ¿Qué quiere decir eso, maestra? Que no lo voy a recibir el dinero ahorita, a un mes, a dos meses, sino que va a ser a largo plazo. Pero también tenemos con retribución, ¿no? ¿Sabe qué, maestra? ¿Yo puedo invertir? O dice Lery, yo, maestra, yo quiero invertir, pero que al mes ya me esté dando mis ganancias. Esos son los fijos. Voy a ir a un depósito, te lo van a estar depositando mes a mes, que son los bonos o préstamos. O yo necesito, ¿verdad? Que me presten inmediatamente. O sea, por eso los activos financieros vamos a tener sin retribución y con retribución. Sin retribución es que yo voy a invertir. Yo voy a invertir, ¿sí? Y a un mes, a dos meses, o hasta, a lo mejor, un año. ¿Por qué? Porque no ocupo el dinero. Y acá con retribución, todo lo contrario. Es que yo lo ocupo. Yo lo ocupo. Por eso estoy aquí, para que me ayuden. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues voy a, te lo pueden depositar en una inversión que te van a cobrar intereses. Acuérdense, matemáticas financieras nos van a cobrar intereses en bonos, que solo se emite el gobierno, ya los vamos a ver más amplia, o en préstamos, ¿sí? En préstamos financieros. Muy bien, entonces, eso es lo que nos quiere decir. Y hasta aquí los participantes de emisores para, espérame, hasta aquí, hasta aquí. Esta es la última diapositiva. La última y nos vamos, como decimos cuando vamos a los antros, ¿verdad? O cuando vamos. La última, bailadita y nos vamos. Ok, ¿quiénes participan? Participantes, tenemos los emisores y las emisiones. Los emisores, ya dijimos que son los bancos, las empresas, las paraestatales, el gobierno local o gobierno federal. ¿Y qué emiten? Ahora, ¿qué emiten estos emisores? ¿Qué emiten? Pueden hacer acciones, lo que ya les platicé, pueden hacer acciones, papel comercial, certificados, que son los CETES, certificados bursátiles. Los certificados, los CETES pueden ser a 28 días, a 91, a 182 días. Tenemos bondes, tenemos un dibonos. Todo eso vamos a ver, ¿sí? Cómo se ha, cómo se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, tenemos primero que nada, pues tenemos que aprender quiénes son los emisores y qué es lo que emiten, las emisiones. Emiten acciones, papel comercial, certificados bursátiles, bonos, bondes o dibonos, ¿sí? ¿Quién nos emite? Va a haber que nos emite algunos, el gobierno, otros, los bancos y otras, las empresas particulares. Pero eso lo vamos a ver el otro sábado. Pues hasta aquí, hasta aquí es nuestra primer clase, jóvenes. Yo traigo más, pero ya no es el tiempo. Como ahora sí, y nuestro tiempo se acabó. ¿Algún comentario? ¿Alguien pasó para pasarse lista? Ahí está la liga. Sí, ahí está la liga para que se pasen listas. ¿Todavía pueden hacerlo? ¿Sí? Ya todos lo hicieron. Acuérdense que estamos aprendiendo nuevas tecnologías. Ahí está una liga. Ahí en el chat. ¿Sí? Ahí está en el chat. Está una liga. Váyanse para atrás. Ahí dice una liga de... Forge. Son formas. ¿Sí? Formatos. Sí, formatos. ¿Ok? Para que ahí se pasen listas. ¿Ok? Su asignación, ¿qué viene siendo? Ya está ahí en plataforma del CED web de Vizcaya. Ya está. Es hacer un mapa conceptual de lo que vimos del sistema financiero. Yo les voy a mandar estos diapositivos hasta aquí para que les sirva de base. Pero también pueden entrar jóvenes con toda confianza. Pueden entrar a internet y leer un poquito más para que hagan un mapa conceptual del sistema financiero mexicano. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Ya les robé tres minutos. ¿Algún comentario? Regista tu asistencia. ¿Ok? Ahí les puse otra vez para que registren tu asistencia. Los que ya lo hicieron, pues muchas gracias. Si no hay algún comentario, es un placer, jóvenes, tenerlos aquí de nuevo. Buen fin de semana. Cuídense. Cuídense. Igualmente, profe. ¿Alguna duda? No, maestra. No.